Hoy nos encontramos en la plaza principal de Achocaya. Bueno, hoy nos encontramos en este hermoso lugar, Laguna de Achocaya. Este es un municipio que pertenece al departamento de La Paz. Y quiero mostrar a esta laguna que realmente se destaca entre sus lugares turísticos. Achocaya es una pequeña ciudad, un municipio de Bolivia. Ubicada en la provincia de Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz. Es parte del área metropolitana de Ciudad de La Paz. Se encuentra ubicada a 15 kilómetros de Ciudad de La Paz, capital del departamento. Y se halla a un promedio de 3.550 metros sobre el nivel del mar. La localidad de Achocaya cuenta con una población de 18.442 habitantes. Mientras que el municipio cuenta con una población de 22.431 habitantes. Según el censo que se ha realizado en el año 2012. La Paz Bueno, justamente estamos haciendo un pequeño descanso encima de este árbol que aquí lo cortaron. Justamente hoy día es un día ordinario, un día lunes. Y si sientes de tranquilidad, sepas, porque justamente los días feriados, los días sábados y domingos, siempre está lleno este lugar. Gracias por ver el video. La localidad se ubica en un valle de temperatura agradable. Cerca al centro poblado se encuentra la laguna que es el principal atractivo turístico. Tiene una extensión de 56 hectáreas, albergando una cantidad considerable de totoras y aves acuáticas. Principalmente la choca o patos silvestres rodeada por impresionantes árboles de eucaliptos y pino abierto en un paisaje impresionante que se componen también por cultivos y pequeños chacras. En los días soleados se puede observar imponente el nevado y guinario. Próxima a esta laguna se observa la sede de la Asociación Mixta de Boteros y Recreación Pacajes fundado en 1970. Los asociados ofrecen el servicio de navegación de botes por los alrededores del lago y especialmente por los dotorales donde se puede observar a aves nativos con sus pequeños nidos. El paseo en bote tiene un costo aproximadamente de 10 a 15 bolivianos por persona. Se puede realizar cerca a la laguna, actividades recreativas como paseo de caballos, caminata y recorrido de cuadratraco. La atención de estos servicios comienza a las 9 de la mañana y continúa hasta terminar la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!